Esto iba al fracaso rotundo, si no se iniciaba los cambios, la transformación, iba a ser desastroso para todos y resulta que no hay tampoco un empresario o son decepciones, banqueros que digan hemos perdido dinero, nos ha ido muy mal, no, han hecho negocios ilícitos, ya han obtenido ganancias razonadas. En la clase media, bueno, que no pagan menos de luz, que no pagan menos por la gasolina, que no hay más posibilidades de trabajo para profesionistas, que aunque Jorge Ramos diga otra cosa, Isidro, no hay más seguridad, una disminución nacional en secuestros del 70%, y desde luego que falta mucho, falta muchísimo, pero todo eso es para celebrarlo, la estabilidad política, donde hay conflicto social. Este, así, incontrolable, y a los de menos ingresos, pues, les ha ido mejor, y les va a seguir yendo mejor.